Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar y tienes pena, pena en el alma porque no dejas de pensar Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad